... ...pero han visto durante el reportaje señal en directo de lo que está ocurriendo en Cataluña y contigo nos vamos Willy porque parece que ese cordón que existía entre la policía y los manifestantes se ha roto, han comenzado las cargas. Se ha roto, se ha roto, lo estábamos presintiendo y se ha roto. La policía ha tenido que cargar contra los manifestantes. En este momento, para que se hagan una idea, estamos delante de la hoguera. Antes estábamos detrás, pues ahora estamos delante de esa hoguera. A la policía ha cargado sobre los manifestantes. Las vallas ya no existen entre la policía y los manifestantes. Se separan simplemente por espacio. El aire es lo que los separa. Ya no hay ni vallas. La cosa se está complicando muchísimo. Están muy alterados, muy nerviosos los radicales que no paran de lanzar objetos. Ahí lo pueden ver. Están increpando a los policías. Pero, ¿cuál es la intención, Willy? Porque los manifestantes vemos que lo que intentan es avanzar por esa calle, romper el cordón policial que ahora mismo lo retiene, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Ellos lo que quieren es llegar a la delegación de gobierno, que está exactamente a unos 100 metros detrás nuestra. Así que están intentándolo de todas las maneras. Ya han lanzado todo tipo de objetos, han conseguido romper ese cordón policial. Entonces, lo que ha hecho la policía ha sido cargar sobre ellos. Y nosotros hemos avanzado unos 20 o 30 metros. Pero, ¿se puede...? Estábamos detrás de la hoguera, ahora estamos delante de la hoguera. Justo. ¿Pero se puede cuantificar cuántos manifestantes están participando ahora en esa concentración? Pues la verdad que nosotros, si te doy una cantidad, te voy a mentir. De donde estamos nosotros, no te puedo decir cuántos hay. Nosotros vemos a los más radicales, que son los que están delante, que son los que están... ¡Ay, vuelve a cargar! ¡Vuelven a cargar! ¡Cuidado, por favor! ¡Vuelven a ver por raso! Ahora vemos cómo... Estamos viendo en directo lo que está ocurriendo en la calle Mallorca. Muchísimo cuidado, William. En Barcelona, en el centro de Barcelona, muy cerca de la delegación de gobierno. La policía está cargando. ¿Ven? Están dándole por raso a los radicales que han intentado durante toda la tarde, desde las 7 y media, 8 de la tarde aproximadamente, intentar romper el cordón policial para llegar hasta la delegación del gobierno de España. en Barcelona, siguen lanzando objetos y la policía acaba de cargar de nuevo. Lo que estamos viendo es que la policía lo que intenta es echarlos para atrás, carga, se detiene, vuelven a agredir e intentar echar un poco, unos metros más atrás a todos esos manifestantes, ¿no? Es lo que está intentando en este momento la policía, ¿no? ¿Me hablabas tú antes? Sí. ¿Me preguntabas tú antes si habían llegado refuerzos? Pues justo cuando devolvimos la conexión fue cuando llegaron los refuerzos y de ahí que ahora hayan más policías. Yo creo que los policías se sienten más seguros. Pero ya ves, los radicales no se cortan un pelo, ¿eh? O sea, ellos se encaran con los policías. Hay que recordar que no van armados los radicales, pero sí tiran objetos. Ahí estamos, nos están echando para atrás ahora. La policía nos está echando para atrás. Con mucho cuidado. La cosa se está poniendo bastante peligrosa. Y los radicales retroceden. Ahí están cayendo botellas de nuevo, botellas de cristal. La verdad que la situación es bastante peligrosa porque... ¿Qué consignas están cantando, Willy? ¿Qué gritos se oyen por parte de los manifestantes? ¿Qué consignas están cantando? ¿Qué gritan? Pues ellos antes cantaron el Segador, que es lo que ellos consideran el himno nacional de Cataluña. También gritan puta Cataluña, puta España. Gritan las calles siempre serán nuestras. Pues ese tipo de cosas después. La verdad es que hay algunas entonaciones que hacen que yo no consigo identificarlas porque las hacen en catalán. Pero bueno, el himno catalán es lo que suelen... Hemos visto, Willy, cómo incluso acaban de atentar contra el mobiliario urbano. Cómo han arrancado, incluso una señal justo. Siguen cargando. Vuelven a cargar. Vuelven a cargar. Vuelven a cargar. Vamos. Detrás de ellos, detrás de la policía. Para intentar ofrecerles las mejores imágenes que podamos. La policía está empezando ya a disparar. Ellos también. Me imagino que serán las famosas pelotas de goma. Y vemos que caen todo tipo de objetos, hasta zapatillas. Esto es tremendo. Vemos motos caídas. La policía nos vuelve a echar para atrás. No hay mucha tensión y se lo estamos contando en directo. Esta es la situación que estamos viviendo en la calle Mallorca. La verdad que la policía ha conseguido que retrocedan bastante. Estamos escuchando los disparos. Otro disparo. Y los violentos sí han retrocedido bastante. Yo calculo que unos casi 150 metros desde donde estaban la última vez que conectamos con ustedes, que era donde estaba la hoguera. Ahora la policía nos está pidiendo de nuevo que nos echemos para atrás. La verdad que en todo momento han tratado de cuidar nuestra integridad los policías. Porque saben que estamos haciendo nuestro trabajo. Que intentamos informarles de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Barcelona. Hay que recordar que sí es cierto que esta es una manifestación violenta, pero en el otro lado, como bien decían antes en la mesa, había una manifestación pacífica que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora mismo, con lo que estamos viviendo en estos últimos momentos. La verdad es que es muy desagradable que a lo mejor se consiga identificar o que la gente tienda a identificar a los independentistas catalanes con lo que estamos viviendo, porque yo no creo que sean representativos de los catalanes en general. Estos son manifestantes radicales, violentos, que además vienen hacia nosotros, vienen hacia nosotros, se están encarando, siguen cayendo todo tipo de objetos. Sí, cuidado porque es justo. La policía retroceder, retrocedemos toda la prensa, hay muchos medios de comunicación. Justo están lanzando objetos donde te encuentras, creo que son latas, botellas, ¿no? Lo que están cayendo ahora mismo. Aquí cae de todo, aquí caen tornillos, han caído también bengalas, muchos petardos. Las latas lo que hacen es cacharlas, entonces como que duelen más cuando te dan sobre el cuerpo. No te impactan. Te pueden llegar a cortar. La policía nos está echando... Bueno, pues son los momentos de máxima tensión que les estamos contando en directo. Se han quedado radicales. Gracias al equipo de este programa que está ahí en el meollo, donde está pasando la noticia y esta BTC para contárselo en directo. Gracias. 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 Gracias.